En realidad la tarea que hacemos nosotros es recepcionar la adhesión a la medida precautoria. Tenemos formularios acá y tenemos la medida precautoria. Garantizamos de darle una copia al consumidor para que sepa a qué está adhiriendo y tomamos ese reclamo, juntamos la documentación y la enviamos a Rawson. Desde que se notificaron de esto, ¿qué respuestas sabe si ha habido de parte de la empresa Camusí? Yo no tengo ninguna información porque este requerimiento lo hizo Provincia y entiendo que Camusigas del Sur se va a dirigir a Provincia. De parte de Provincia, ¿ustedes tuvieron alguna notificación formal de cómo se instrumentaría esto? No, en realidad nosotros nos enteramos por los medios y por las notas que han salido en los diarios o las declaraciones que ha hecho la directora y a este organismo se presentó el señor Fernández Vecino quien nos trajo la medida precautoria y los formularios para que la gente adhiera. Bueno, ¿y cómo es la adhesión o no de los vecinos a esto en el sentido de si ya se han presentado adhesiones y si ya han sido remitidas a Rawson? Mirá, nosotros el viernes remitimos lo que habíamos recepcionado hasta ahora. Fueron cinco personas las que se presentaron con seis medidores. Una de las personas tenía dos medidores, así que enviamos la documentación. Pero hasta ahí nuestra gestión, ¿no? No tenemos ninguna directiva de nada más que lo que se sabe públicamente, ¿no? Y estamos cumpliendo con eso como para ayudar al vecino en la gestión. ¿Se trata de vecinos, según lo que puedas informar, de que ya tienen cortes o vecinos que preventivamente, ante las dificultades para pagar la tarifa, están presentando estas adhesiones? Los que se presentaron en este organismo no tienen cortes. Y en cuanto a las presentaciones de las 10 o 20 personas, no recuerdo ahora el número, pero desconozco porque no hemos visto el expediente, no sabemos de qué se trata exactamente, de quiénes. Por último, para aquellos vecinos que todavía quieran poder adherir a esto, ¿hay tiempo, hay plazos? No tenemos plazos de recepción, así que los vecinos que quieran, que se presenten, que traigan la factura, la última factura del servicio y su DNI, que acá sacamos fotocopia, le damos copia de la medida precautoria, llena el formulario y después lo remitimos.